Sigo justo al cierre el defensor de arriba. Se viene el centro, Ramírez! Gol! Gol! Gol de Colón! Iván Moreno y Fabianessi! El que pelea en mitad de cancha, el que la va a buscar en todos lados, desapareció para encontrarla de cabeza, para encontrarla de alguna manera. El pelado, el gallego, el tolero. Gol, Gol, Gol! Colón 1! River, tiquitiqui hizo River! Empata River a los 10 de este segundo tiempo, igualado como al principio, Colón 1, River 1, gran jugada anterior a la conversión de la mela. Habrá quedado algún recuerdo, alguna semilla de lo que se entró capa, la mejor jugada del partido. Tocarse, asociarse, jugar, en definitiva el fútbol se trata de ello, de jugar, la hicieron muy bien, y la definición de la mela, que aquí hizo lo justo y necesario. Tocó y fue a buscar, incluye en este partido, pero acá, casi lo termina perdiendo. Acomoda Carrizo, le pega a Carrizo, lo va a buscar Funes Mori, va Pavones, saca, y le queda a Lanzini, y va Lanzini, y otra vez, ¡Gol! 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 ¡Gol de River Pavone, gol del tanque, gol del goleador, gol de Mariano Pavone, el delantero, el 7 bravo, lo gana River sobre el final.